Hola soy Vos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien os dije en otro vídeo iba a hacer dos posibilidades con este juego de muñeco Ogonmus o Kyoko Cross. Que iba a ser o hacer el tutorial avanzado o hacer un modo arcade. Entonces como el tutorial avanzado me va a llevar unos días más poder prepararlo bien, voy a enseñaros un modo arcade. Lo haré normal en una ronda para que no sea muy largo el vídeo. Usaré Eva Beatoriche que su habilidad es el de hacer 25% más de daño, dura 7 segundos esa habilidad. Y el de Siesta 410 que también voy a utilizarla es el de hace más daño en el Break Limit, dura 15 segundos. El de Eva Beatoriche no funciona en los algares al 25% más de daño. Como sabéis expliqué en el otro vídeo, la habilidad de un personaje se confiere al otro cuando se cambia de personaje. Y se adquiere ambas habilidades cuando estás en el metamundo. Vamos allá. Ah, qué tal. No hablaré mucho tampoco porque me tengo que concentrar también en el combate. No hablaré mucho tampoco porque me tengo que concentrar también en el combate. No hablaré mucho porque me tengo que concentrar. No. No. No, no. No, no. 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 Espero que no saque Barguiria Porque empieza a spamear con las lanzas Mierda Que gafes hoy Ay, me la he bloqueado Me va a cambiar justo ahora No llega, ay Porque no tenía cargada la bala Pues llegamos Uy, este tiene mucho alcance con la espada Bueno, esta Nunca calculo bien las distancias Dentro sea bastante agresivo Con esta Ya está Voy a cambiar Voy a hacer ataque final Ahí estamos ¿Es posible una segunda vez? No No me da tiempo De la rocha para seguir pegando Ouf Ven aquí Ay, lo del teletransporte de esta No me gusta Uf Normal, spamean A los últimos niveles Espero Que no me toque Beatorich al final Porque si así Que spamea demasiado Ahora sí Lo del chico mate Y lo de los movimientos Y todo eso Es porque En la novela gráfica Y en el anime Hacen muchas alusiones Al ajedrez También en lo de metamundo De poder estar Cancelándolo y volviéndolo a hacer Porque en la serie Hacen muchas refutaciones Uy, perdón Hacen muchas declaraciones Y se refutan unos a otros Entonces en este juego Lo han implementado De una forma muy interesante Vamos allá Bueno, sigamos Por cierto Si queréis que Juegue con algún personaje En especial Me lo dejáis en los comentarios O que lo pruebe O hacer alguna cosa En el arcade Cualquier cosa Me lo decís Vamos a afinar Vamos allá Joder Hijo de puta Este no, por favor Este es fuerte Este no, por favor Sigamos Sigamos Si es que este calla Porque me tengo que concentrar mucho Tampoco puedo estar Hablando todo el rato Sigamos Ay, no va a estar No, por favor No, por favor Esta es invocadora Así que Puedo estar prácticamente Todo el combate Sin moverse Bueno, si Si me pilla bien Si Bueno, como tiene ese retardo No, no va a estar Y no por favor No va a estar ¡Of! 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 ¡Lo he matado yo, eh! Me parece mirado a mí A ver, ahora cuál toca ¡Uf! Nada, nada que te he hecho va a ser el último jefe Y ahí sí que va a spammer un montón Que no calculo bien las distancias Un poquito falso eso, pero bueno ¡Of! 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 Le he pillado bien Uff, acá me da Uff, acá me da Pues sigamos Uff, vale, había dicho que va a ser la jefa Ya veréis como va a spamear Bueno, vamos allá Me da que Beatrice va a ser el jefe final Ya veréis como va a spamear con las lanzas Pero bueno Ya veréis como va a spamear con las lanzas Voy a cambiar Uff, me he pillado Uff, no voy a saltar porque este cada vez que salto No me jodas Ya que este me spamea Yo también lo voy a hacer Uy, que raro, si me acercan Uff, no voy a hacer Toma ya Bueno, me parece que ya está Que es el último, el siguiente Si Es el último Buah Pues nada, vamos a ver que tal No, no voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Menos mal, ya me lo he pasado. Menos mal. Me ha costado. Bueno, ya está. Ya está aquí este video. Bueno, lo que os he dicho antes, si queréis algún personaje en particular me lo podéis dejar en los comentarios. Podéis dejar un like si os ha gustado el video, un comentario también si me queréis preguntar cualquier cosa. Y bueno, dejo el final y ya nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!